Quiero hablar de algo que me llama la atención, referente a si Carlitos Colón debe ser exaltado o incluido en el deporte, ya en el pabellón del deporte puertorrique. Yo me lo tengo que ir, yo creo. Yo entiendo que sí, a Carlitos Colón lo deben de incluir en el salón de la fama del deporte nacional. Y vamos a olvidarnos aquí que la lucha libre, sea deporte o no lo sea, aquí lo que hay que mirar es la influencia de Carlitos Colón a través de la generación. Él influyó a que yo siguiera los pasos de él y fuese lo que soy hoy día, un luchador profesional. Carlitos fue como esa influencia, cuando lo volvíamos a entrenar, lo volvíamos a hablar de cosas positivas, el ponernos en nuestra mente que podíamos hacer y lograr metas. Y yo creo que la influencia que él ha creado en nuestra sociedad, en nuestra juventud a través de los años, yo creo que es lo que se debe de resaltar aquí. Yo sí apoyo que la organización del pabellón del deporte nacional incluya al señor Carlitos Colón en su pabellón del deporte. Mi humilde opinión, y nos espera el aniversario 50, maldita sea, Erick Colón, prepárate, que Ray González te va a dar jaque mate.